Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. ¿Qué pasa familia de infectados? ¿Cómo va la fiebre? ¿Bien? ¿Va bien la fiebre en esta semana? Bueno, tenemos que traerte tanto Pichu y yo pues noticias de última hora y una cosita muy interesante además de un debate entre Pichu y yo al final de cosas que nos preocupan. Ojo porque hay cositas que nos preocupan de cara a la próxima temporada y te lo vamos a contar claro que sí en este vídeo. Ojo a tu canal de Los Ángeles Lakers en español porque también tenemos redes sociales, arroba la fiebre Lakers en Twitter y en Instagram. Ya sabéis que día a día ponemos cositas, preguntas, hacemos absolutamente todo. En Instagram estamos muy activos y en Twitter por supuesto también. Bien, tenemos la comunidad de Los Ángeles Lakers en español más grande del mundo así que si todavía no eres un infectado pues ya sabes suscríbete por aquí abajo que es gratis y esos likes que nos vienen muy bien. Y como siempre se me olvida y últimamente no, ya me voy acordando de la campanita. La campanita es muy importante que la activéis porque te van a avisar de todos los vídeos que vamos viendo como este en notificaciones en tu móvil, en tu tablet o donde quiera que vayas viendo estos vídeos de La Fiebre Amarilla. Y así que ahora sí que sí, nos vamos de lleno con Pichurros porque nos tiene que contar última hora y cosas muy interesantes que nos preocupan, ojo, con Kai Kudma. Sí, estamos muy, muy, muy preocupados. Muy preocupados por una serie de noticias que os vais a enterar hoy. Pues evidentemente no os preocupa a nosotros. Parece ser que le preocupa a Los Ángeles Lakers y os debería también de preocupar a vosotros, a todos los afeccionados de Los Ángeles Lakers. Que es el primero que ataca y por lo que estamos preocupados es el señor Greg Popovich. Y Greg Popovich se puso delante de los medios de comunicación. Ya sabéis que es el entrenador de San Antonio Purs, pero también es el entrenador de la selección de Estados Unidos. Ya sabéis que Kai Kudma sale de la selección de Estados Unidos, no va a estar en el Mundial porque, según parece, hay una preocupación física con el tobillo del señor Kai Kudma. Estábamos todos medio, medio preocupados, medio contentos porque volvía para Los Ángeles porque pensábamos que iba a estar a tope para el training camp. Pero Greg Popovich lo explica y lo explica de tal manera que a nosotros nos trae muy preocupados. Llega como mínimo a estar dudoso que vaya a empezar en el training camp el propio Kai Kudma. Lo dice así Greg Popovich. Es una gran decepción porque era un chico joven y enérgico que realmente estaba aprendiendo y podía jugar en muchas posiciones para nosotros, para la selección de Estados Unidos. Principalmente me siento mal por él porque se perdió todos estos partidos y esto también lo detiene un poco para la próxima temporada. Ojo, cuidado, que ya veremos cómo llega físicamente a ese training camp el señor Kudma. Ojo, Kyle Kudma lo puede decir a su manera pero evidentemente el que lo deja fuera de la selección de Estados Unidos es un Greg Popovich que para nada, y digo para nada, se fía que el tobillo de Kyle Kudma vaya a estar en pronta recuperación en unos días. Pues primera preocupación por parte de Los Ángeles Lakers y por todos nosotros que el de ahí atrás, que Kyle Kudma pueda llegar sano o no pueda llegar bien a ese training camp con Los Ángeles Lakers. Todos ya estábamos pensando en el último vídeo y hablando de, oye, pues a lo mejor tiene doble cara y esto de no ver a Kyle Kudma en el Mundial, pues a lo mejor es buena noticia para que LeBron James ya le atraiga a esos entrenamientos pre-pretemporada que quiere hacer con todo el equipo y para que Frank Vogel pueda contar con él desde el principio. Pero parece ser que, bueno, Popovich ha soltado ahí un poquito indirectamente que no está tan bien el tema con Kyle Kudma y que puede ser más grave de lo que pensamos. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, y aquí en el canal podréis estar informados de la última hora de la lesión de Kyle Kudma, que estaremos muy atentos, como estaba diciendo, al igual que estamos muy atentos de todo lo que pasa alrededor de Dwight Howard. Ojo que ayer os trajimos una reacción de los highlights de la temporada pasada de Dwight Howard con Washington Wizards para ver un poquito cómo está de nivel el bueno de Dwight. Bueno, pues hoy te traemos una cosa muy interesante y que también nos preocupa, por lo menos a mí me preocupa bastante con respecto a la planificación, pero de ello hablaremos después en un pequeño debate a dos bandas entre Pichu y yo. Y es que ha contado Sam Charania un poquito el proceso de los dos entrenamientos privados que tuvo Howard con Los Ángeles Lakers. En el primero tuvo un entrenamiento solo con el staff técnico y con Rob Pelinka. Y en el segundo entrenamiento, el jueves, pues tuvo 45 minutos de un entrenamiento bastante duro, él solo en la pista. Ojo, con tres jugadores de Los Ángeles Lakers, los dos pivots, que son Anthony Davis y Jabal Magui, y con Rayon Rondo, además del staff técnico, Vogel, Jason Gitt y Rob Pelinka. En ese entrenamiento duro 45 minutos en el cual le tuvieron, pues machacándole, ahí pista arriba, pista abajo, ahora quiero que machaques aquí, ahora quiero que defiendas aquí a Anthony Davis, ahora quiero que defiendas allí a Jabal Magui. Y le testearon, ¿no? Y al final salió las cosas bien para Dwight Howard porque los Lakers salieron satisfechos y le contrataron como todos sabéis. Bueno, pero es que cuenta un poquito más Sam Sarani acerca de esto. Cosas que le pidieron a Dwight Howard y le preguntaron a Dwight Howard si era capaz de hacer para ellos en la próxima temporada. Lo primero que le preguntaron Rondo, Anthony Davis y Jabal Magui es si estaba dispuesto a aceptar su rol en el equipo. Y ese rol es el de defender. Defender, rebotear y taponar. Ese es el rol exclusivo que le van a pedir a Dwight Howard. Luego se anota o lo deja de anotar, será un extra. Pero le van a pedir exactamente eso, defender la zona para el equipo de Fran Vogel. Él dijo por supuesto que sí, pero es que va más allá. Y es que en ese entrenamiento le pidieron entre todos, le preguntaron entre todos si era capaz de defender a un jugador uno contra uno como ¿quién? Como Joel Embiid. Quizás el mejor 5 de la liga a día de hoy, por lo menos a mí es el que más me gusta. Bueno, y si era capaz de defender a Joel Embiid y jugadores de ese estilo en la liga. Se me ocurre a lo mejor Jokic o algún jugador que sea tipo Brook López. Jugadores grandes de la liga. Si era capaz de defenderlos. Él por supuesto diría que sí. Y ahora toca demostrarlo con ese contrato no garantizado. Ahora, la preocupación nuestra viene por parte de que tanto Pichu como yo hemos estado hablando en estos últimos días de la pequeña planificación que para mí está siendo errónea de los Ángeles Lakers. Ya meto el doble pantallazo aquí con Pichu. Y es que yo creo que tenemos una falta muy grave en el triple. Ya para empezar, la plantilla no es una plantilla triplista. Perdemos a Demarcus Cousins, que es un pivot tirador. Que tira bastante bien de 3 para ser pivot. Y metemos a un suplente de Cousins, que es Dwight Howard, que de tiros de 3 nos vamos olvidando. Para mí, la planificación está mal. Lógicamente, Howard es el mejor jugador disponible y al final hemos fichado al mejor jugador disponible. Pero tenemos una falta de tiro de 3 preocupante, a mi modo de verlo, Pichu. Señores, Lakers tienen un problema. O los Lakers consideran que tienen un problema, un problema realmente grave. Porque si no, no se entiende. Porque tenemos todas las informaciones. Ahora sí que ya tenemos todas las informaciones. Ahora sí que podemos decir, señores, que justamente al día siguiente que Demarcus Cousins se lesionó, al día siguiente la única solución posible, disponible, que los Lakers querían, que los Lakers creían que podía ser el jugador, se llama Dwight Howard. Pidieron el permiso de Memphis Grizzlies. Memphis le concedió el permiso. Al minuto uno, los Lakers mandaron que Jason Kidd, asistente de entrenador del señor Framboge, el entrenador principal de los Ángeles Lakers, llamara a Dwight Howard, porque tiene buena relación con Dwight Howard. Dwight Howard aceptó la prueba. Además, trajeron a otros jugadores, porque ellos consideraban que, si bien Dwight Howard era el jugador, tampoco se fiaban demasiado del físico del jugador. Por eso trajeron otros jugadores, pero realmente tampoco pensaban demasiado en que fuera Joaquín Noah o Mo Speich, es el sustituto de Demarcus Cousins, porque lo tenían clarísimo, porque tenían clarísimo que tenía que ser Dwight Howard. Y ahora Charania nos apunta la clave de todo esto. La clave es que, primero, consideran que necesitan un 5 para parar a pivots grandes. Para parar a pivots grandes y, sobre todo, la élite de ese pivots grande en una hipotética final a la que pueden llegar los Ángeles Lakers contra Philadelphia Caesars. Consideran los Lakers que enfrentarse a Joel Embiid y a Philadelphia Caesars es todo un problema. Y ahora, la clave de todo esto es lo que llevamos, repitiendo, desde este canal de YouTube, tanto Adrián como yo, muchos y muchos meses desde que se fichó a Anthony Davis. Otros os dicen otra cosa, otros os dicen que Anthony Davis también puede jugar de 5, también va a ayudar a jugar de 5. No, Anthony Davis, desde el principio, dijo que no quiere ser pivot. Y no quiere ser pivot porque no quiere enfrentarse, no quiere enfrentarse a los grandes pivots de la NBA, donde la élite es Joel Embiid. El físico de Joel Embiid y el físico de otros pivots grandes de la NBA considera a Anthony Davis que físicamente le perjudica demasiado y por eso no quiere jugar de 5. Por eso los Lakers necesitan, como el comer, buscar a Dai Howard, el único pivot grande, potente, fuerte, que puede medio encontrarse para crear problemas a jugadores grandes como el propio Joel Embiid. Es decir, señores, primera clave, Dai Howard viene para ser un pivot defensivo y para intentar crear problemas al resto de pivots grandes. ¿Y por qué? Porque tenemos a Anthony Davis que desde el principio nos dijo que no. Sí. Ahora, mi preocupación es lo que yo os decía, lo del triple. Mi preocupación es lo que Pichu sacó en un vídeo, pues algo que parece que se ha olvidado, ¿no? Pero que a mí me sigue preocupando y es acerca de Frank Vogel. Y es que Vogel, en su presentación como entrenador, la verdad es que tuvo muchas palabras para muchos aspectos del juego, pero para el tiro de 3, pues como que lo dejaba siempre un poco en segundo plano, ¿no? Él pretendía jugar más a la vieja usanza. Es algo que a mí me preocupa, el tiro de 3 en este equipo. Hemos perdido a Cousins, que a mí me encantaba tener a dos pivots tiradores como Cousins y Anthony Davis al mismo tiempo en pista. Y ahora, teniendo a Howard, Jabal Magui, que no son para nada tiradores exteriores, a mí me preocupa mucho el lanzamiento de 3 en esta temporada. Lógicamente, la planificación para mí, a mi modo de verlo, si yo tengo que sustituir a un pivot que es tirador, lo traigo por otro pivot que es tirador. Ahora se centran más en la defensa, en los rebotes y en los tapones. Claro, al final todo esto es lo que estaba hablando Pichu. Tiene que ver con el tema de Anthony Davis, de darle las cosas que quiere Anthony Davis para que no se nos vaya la temporada pasada, o sea, la temporada que viene, como bien hizo en el pasado Dwight Howard, ¿no? Que se la alargó porque no estaba a gusto en esa temporada 2013. Bueno, al final habrá que ceder, ¿no? Por ese ámbito, darle lo que quiere a Anthony Davis y a Frank Vogel, ya de paso también, y ceder un poco en el triple. Ahora, ¿preocupación en el triple por qué? Porque no tenemos pibos tiradores y tenemos pocos tiradores. Y uno de ellos es Kudma, que es el que se nos ha lesionado y vamos a ver si llega bien al training camp. Por lo tanto, emergencia de que Danny Green sea constante en el triple. KCP va a tener, yo creo, minutos de calidad porque es de los pocos que pueden tirar bastante bien desde la larga distancia. Y Kudma va a tener que ser especialista, como bien lo hemos visto a ráfagas en Estados Unidos, muy, muy especialista con respecto al triple. Porque claro está de que ahora mismo en el poste, poco triple, Pichu. Desde el principio, como decía Adrián, desde el principio, desde el minuto uno, desde que el entrenador de Los Ángeles Lakers se presentó en la rueda de prensa, lo avisamos. Lo avisamos una y otra vez. Mientras otros hablaban de buscar el triple, de que en Storlakers necesitan aumentar todos los jugadores, el nivel, el rango de tiro. Desde el principio se dijo aquí en este canal de YouTube lo que estaba diciendo Frank Vogel. Porque Frank Vogel, sí que Frank Vogel no miente absolutamente nadie. En ningún momento Frank Vogel habló del triple. Sí que es verdad que Frank Vogel dijo que él se había equivocado en determinados momentos como entrenador en otros equipos, que no le había dado, digamos, la importancia que tenía el triple. Pero cuando tuvo que hablar de prioridades para Los Ángeles Lakers, lo primero que habló fue, uno, de defender por encima del aro. De tener tíos grandes, tiros grandes ahí abajo. Pero después, además, en la prioridad de tiros, dijo entrar a canasta, tiros cercanos al aro, buscar el tiro libre. Algo que era extrañísimo, ¿no? Porque cuando vemos partidos de la NBA parece que se busca otra cosa, ¿no? Ritmo alto, mucho nivel, mucha velocidad, pero sobre todo buscar triples. Y cuanto más lejanos sean mejor. Ahí tenemos a los gorrios atacando, ahí tenemos al propio Jair Harden, ahí tenemos la evolución de este año. Por ejemplo, de un jugador que absolutamente no sabe ni tirar de tres, como es Ben Seymour. Hemos visto vídeos de entrenamientos de Ben Seymour donde ha mejorado bestialmente el triple. Y de repente nos encontramos en la situación de los Lakers, en la situación de Fran Vogel, el entrenador de los Ángeles Lakers, que no le da ninguna prioridad, absolutamente ninguna, al tiro de tres. Y el refuerzo, el refuerzo número 15 de los Ángeles Lakers en esta ocasión es Dye Howard. ¿Y por qué, digamos, es un paso atrás hacia tirar de tres? Porque evidentemente Consius tiene un muy buen tiro de tres para ser cinco puro. Dye Howard, directamente, ya lo conocemos todos. Ya lo conocemos todos que evidentemente mete algún triple de vez en cuando y de casualidad, pero evidentemente no es un tirador de tres. Por eso mismo preocupa mucho esa situación. Y preocupa mucho también que los Lakers, que el cuerpo técnico y que todos los jugadores, porque esto no es culpa de Fran Vogel, de todos los jugadores, empezando por Lebron, acabando por Anthony Davis, Magui, que es el que está intentando rivalizar en la posición de cinco puro, todos le piden lo mismo a Dye Howard. Defensa, defensa, defensa. Nada de puntos, rebotes y tapones, porque te vamos a necesitar en mucho. Yo, de verdad, que estoy preocupado primero por Fran Vogel. Ya me preocuparon sus palabras, porque estamos en una liga de small ball, en una liga de small ball y en una liga del triple. Ahora mismo la NBA es así, se basa en eso. Entonces, todos te van a jugar así. Si tú no te adaptas a esto, ya nos pasó la temporada pasada, no nos quisimos adaptar y con muchos bases organizadores, pero que no tenían triple, Lonzobol, Rondo, que si Lebron, ahora nos pasa prácticamente lo mismo. Hemos mejorado un poquito. Está Troy Daniels, está KCP, Danny Green tira bastante bien de tres, a ver Kuzma. Bueno, estoy un poquito menos preocupado, pero sí que es cierto que en cuanto a planificación de postes, la verdad es que me preocupa. Estaba muy contento con Causins, estaba muy contento con las posibilidades en la pizarra de tener a Causins y Anthony Davis, que tienen buen tiro los dos, y ahora con Magui y con Howard, pues la verdad es que estoy un poquito menos contento. Pero bueno, ahora lo que queremos saber, Pichu y yo, es vuestra opinión. Primero de Kuzma. Se está ocultando cositas por parte de los Lakers y por parte de la lesión de Kuzma, porque Popovich lo ha dejado caer un poquito. A ver cómo es de, cuál es la grande, ¿no? De grande la lesión de Kuzma. Abajo en comentarios también sobre lo de Howard, ¿no? El debate de Howard o de parar a Embiid. Tampoco hay muchos pibos así en la liga, ¿no? No me parece algo prioritario, me parece más prioritario lo del triple. ¿Qué pensáis vosotros? También en redes sociales, arrobalafiebrelakers en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, pues oye, si te ha gustado esto y te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal de Los Ángeles Lakers en español, que queremos ser la comunidad más grande, no, ya la somos, pero queremos ser mucho más grande incluso que otras comunidades de Los Ángeles Lakers que hay por ahí, ¿no? En inglés, ¿qué es eso del inglés, hombre? Aquí en español siempre, chicos, muy contentos sobre todo llegar a los 27.000, camino de los 30.000. Seguiremos día a día trayendo contenido. Gracias por todos vuestros comentarios. Pichu tiene preparado una larga lista de saludos que, tranquilos, que va a llegar todos esos saludos que pedís. Y ahora sí que sí, ya me despido, que me alargo aquí hablando porque me gusta mucho hablar cuando estoy aquí con Pichu. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, infectados.